Muy buenos días, 10 de la mañana, bienvenidos a Primera Edición. 10 de marzo hay mucho que repasar en esta soleada mañana de miércoles. Por ejemplo, os vamos a recordar que las pequeñas empresas y los autónomos afectados por la pandemia de la COVID-19 podrán solicitar las ayudas directas del Ayuntamiento hasta el 18 de marzo. Cuentan con una partida presupuestaria de 2 millones de euros. El sector turístico comienza a calentar motores. La consejería acaba de arrancar la edición virtual de la Feria ITV de Berlín, un encuentro en el que Andalucía estará acompañada por más de 140 empresas y entidades del destino. Repasaremos sus repercusiones con la responsable de turismo, Laura de Arce. Los cuentos son el instrumento a través de los que se pueden adquirir hábitos como buena alimentación, lectura o el control de la ira y las emociones negativas. Así ocurre en más problemas, más cuentos de Nuria Ubago que conoceremos en profundidad. Y de literatura a teatro, nueva cita en el ciudad de Marbella este sábado en sesión matinal. Alfonsina, la muerte y el mar basada en la vida y obra de la escritora y poeta del modernismo, Alfonsina Storni. Charlaremos con sus protagonistas, Javier Almeida y Manuela Luna. Esto y más asuntos enseguida. Antes, las noticias. Las pequeñas empresas y autónomos afectados por la pandemia de la COVID-19 podrán solicitar las subvenciones directas que el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha hasta el próximo 18 de marzo. En total, dos millones de euros. Vamos a repasarlo con el concejal, Cristóbal Garre. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ha habido una avalancha impresionante. En total, 854 expedientes a día de hoy. Bueno, sí, a las 9 de la mañana de hoy, 854 expedientes de solicitud es lo que tenemos localizado por la plataforma. Esto se hace de todo por la plataforma digital, lo que es administración electrónica. Y 854 expedientes. Vienen en 2024 registros que se agrupan por CIF, con lo cual nos da el resultado de 854 expedientes. Muy contentos de la respuesta de la empresa. Sabemos de lo mal que lo están pasando porque lo hemos rastreado, hemos estado con las asociaciones empresariales, con los propios empresarios, visitándolo desde hace tiempo, antes incluso del inicio de esta crisis sanitaria. Y la respuesta de ello ha sido muy clara. Necesitamos que nos apoyéis si queréis que sigamos adelante. Y por eso estamos con todas las campañas, con el tema de ayudas que, como sabéis, hemos tenido que salvar a nivel de servicios jurídicos y de intervención la cuestión competencial, porque, como sabéis, es una competencia del Gobierno central y por derivación de las comunidades autónomas. Pero, bueno, el Ayuntamiento finalmente, con el tema de la crisis social que pudiera provocar esta crisis sanitaria, ha podido convencer a intervención y a los servicios jurídicos, y nos han dado los vistos buenos, todos positivos, favorables, y hemos podido sacar estas ayudas. Arrancaron la semana pasada, el 4 de marzo, en solamente un día, se alcanzaron 700 registros. Bueno, todavía queda hasta la próxima semana. Vamos a repasar un poco en qué consisten exactamente estas ayudas, la dotación, de qué manera pueden hacerlo. Perfecto. Bueno, las ayudas son con un presupuesto de 2 millones de euros, ampliable a uno y medio más. Lo que hemos hecho ha sido poner unas bases en las que incluya la posibilidad de que, con el mismo procedimiento administrativo, no se necesite sacar de nuevo otras bases, otro procedimiento, sino que correría la lista, es decir, se van a generar unas listas de admitidos provisionalmente, etc. Y desde ahí, cuando se amplíe el presupuesto vía, bueno, cuando lo permita el presupuesto, pues podremos ampliar ese millón y medio más, que es el compromiso de nuestra alcaldesa, y podremos tener finalmente 3 millones y medio de euros. La idea es que si hay solicitudes suficientes, pues vayan pasando la lista, vaya corriendo la lista, hasta que llegue al máximo número de empresas, que entendemos que va a ir en torno a 1.600 empresas, 1.700 empresas, las que finalmente, empresas y autónomos no, las que finalmente pudieran acceder a la ayuda. Como digo, 854 expedientes, lo que hay presentado, se están valorando los mismos. Algunos no estarán al corriente de Hacienda y Sola Social y por normativa estatal, como sabéis, no se les podrá otorgar la ayuda. Algunos tendrán defectos de documentación, se les pedirá su sanación y si finalmente no subsanan, pues tampoco podrán acceder a la ayuda. Con lo cual, bueno, de estos 854 expedientes, pudieran ser quizás unas 700 empresas que si finalmente tengan la ayuda, y como hay hasta 1.700, hay mucho margen todavía para que las empresas pidan su ayuda. Como sabéis, del 4 al 18 de marzo es el plazo improrrogable, porque se estableció así en las bases, 15 días naturales. Y bueno, las ayudas consisten, sobre todo, en facilitarle la actividad a esos tres sectores que más se han perjudicado, que son el turismo, la hostelería y el comercio, básicamente. Pero, al final, estas ayudas van dirigidas a cualquier empresa o autónomo, por la definición de PYMES menores de 50 trabajadores, y que hayan visto mermada su actividad económica, en este caso su volumen de ingreso o de venta, por el, debajo del 30%, es decir, que tengan un descenso en ventas de, al menos, el 30% con respecto al año anterior. Y que hayan tenido que cerrar, ¿no? Porque hay que establecer una prioridad, serán muchas las empresas también, ¿no?, que concurran a estas ayudas. Claro, la prioridad es que hayan tenido que cerrar por este decreto 463 barra 2020, que es el decreto del estado de alarma que se establece el 14 de marzo del año pasado. Esos son los prioritarios, que son, como sabéis, con manos comercios, hostelería y turismo, pero, al final, cualquier empresa, cualquier empresa que haya tenido un descenso en venta del 30% y que lo pudiera justificar. ¿Cómo pueden solicitar estas ayudas? Se ha intentado que sea lo más fácil posible, que no sea muy farragoso. Sí, bueno, hemos establecido dos líneas de ayudas, una de 2.000 euros para las empresas que tuvieran, a fecha 1 de marzo del año pasado, tuvieran hasta cinco trabajadores, las que tengan de cinco, o sea, de seis a 50 trabajadores pudieran acceder a la ayuda de 3.000 euros. Y, bueno, toda la información, bases, requisitos y preguntas frecuentes, lo que son vídeos tutoriales de cómo funcionan las plataformas de instalación, la podéis encontrar en dos sitios, que es la web municipal, marbella.es, ahí va a haber, o hay ya, un banner destacado donde puede recoger toda esta información igualmente en el portal de empresas, que es empresas.marbella.es. Cualquiera de las dos direcciones les va a permitir acceder a esto y, bueno, y también, como sabéis, pues hemos hecho una campaña con los folletos explicativos donde reflejan, pues con un código QR el acceso a esa ayuda y luego toda la información de resumen que lo que estamos haciendo es visitar a las empresas, sobre todo de los sectores que nos han trasladado más problemáticas, como puede ser, por ejemplo, Casco Antiguo de Marbella, y lo que es el sector comercio, lo que es el sector de hostelería y todo lo relacionado con el turismo, que al fin y al cabo es el que más ha sufrido porque los vecinos hemos salido a la calle a adquirir nuestros productos y a poder consumir, pero lo que no ha venido es el turismo, con lo cual esas empresas que dependen del turismo son las que a día de hoy están más tocadas o más débiles y son las que queremos reforzar con estas ayudas, si bien, como digo, cualquier empresa que haya tenido menos del 30% en su facturación con respecto al año anterior puede acceder a las ayudas también. Decías que estas ayudas se reciben en paralelo a las de la Junta de Andalucía, por ejemplo, a las del Gobierno Central, aunque no hay todavía muchos datos sobre estas últimas. Bueno, el Gobierno Central ha anunciado una línea de ayudas muy fuerte, de momento no han llegado, la Junta de Andalucía anunció también unas medidas, ha llegado alguna de ellas, creo recordar que por 1.500 euros, también Diputación de Málaga ha anunciado algunas también y está también incursándolas. Estas ayudas lo que hemos hecho ha sido que no sean, digamos, incompatibles con el resto, lo que queríamos era ya que habíamos salvado la cuestión competencial a través de que se podía crear una crisis social muy fuerte en Marbella si no conseguíamos que las empresas estuvieran abiertas y fuertes y todos los empresarios pudieran pasar a ser, de personas que están ingresando impuestos, pues pudieran pasar a ser personas que generaran un gasto para la Administración, por lo que optamos fue, y así nos lo ha entendido Intervención también, que por la posibilidad de crisis social podíamos ayudar a las empresas y por eso hablamos de la cuestión competencial. Ya salvada esa cuestión, nosotros podemos dar las ayudas del Ayuntamiento y complementar lo que ya se venga a dar, si se da en algún momento, la del Gobierno Central y complementar igualmente las de tanto Junta de Andalucía que se vienen dando como la de Diputación. Es decir, no son excluyentes, se puede sumar a lo que ya sea. Sino todo lo contrario. Es que la idea es que ayudemos entre todos. Sabes que los recursos son limitados y que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy fuerte, porque como sabes, las competencias del Ayuntamiento son limpieza, seguridad, es decir, nosotros tenemos que mantener el municipio bonito para cuando vengan los visitantes, pero en principio ayudar a las empresas no es una cuestión que le corresponde a un Ayuntamiento. Lo hemos podido salvar, estamos ayudando a las empresas, queremos que las empresas se hagan fuertes y ahí tenemos los datos. En Seguridad Social tenemos 12.960 autónomos, que son 395 más que en el año anterior y el Instituto Nacional de Estadística nos dice que tenemos 19.157 empresas en Marbella después de este año de la crisis 635 más creciendo en todos los sectores. Es decir, el tejido empresarial en Marbella es muy fuerte, está un poco tocado, hay empresas que se han destruido, que se han cerrado, hay algunas que están manteniendo el tipo y hay que ayudarlas como sea para que vuelvan a generar empleo y vuelvan a generar oportunidades. Se trata de que resistan durante este tiempo para que luego puedan volver a continuar con su actividad, en un momento en el que el paro desgraciadamente ha vuelto a subir, claro. El paro es el gran problema, el desempleo es el gran problema, porque si no hay un tejido empresarial fuerte que cree empleo, no se va a poder generar empleo. Es una cuestión también, como sabes, competencia de gobierno central, lo que es las competencias de empleo, nosotros podemos hacer lo que es orientación laboral y lo que es formación, también nos hemos convertido en agencia de intermediación para poder intermediar, y os pongo un ejemplo, Mediamar, por ejemplo, adquiere lo que son las tiendas de Wharton y ya nos han pedido, hemos mantenido reuniones con esta empresa, por poner un ejemplo, para que utilice el portal de empleo del ayuntamiento, que es donde nos garantizamos que se contratan a desempleados de Marbella. Estamos trabajando por los vecinos de Marbella, tanto a nivel empresarial como a nivel de desempleo, y vamos a intentar incidir para que los datos malos de desempleo, que sabemos que se van a dar porque las empresas mantienen a la gente en ERTE, y mientras no haya ventas suficientes, no van a generar empleo, pues por lo menos echar una mano para que las contrataciones que se realicen se realicen de vecinos de Marbella. ¿Qué tipo de empresas han sido las más frecuentes, las que han solicitado estas ayudas? ¿De hasta 5, de más de 50, un poco el perfil cuál ha sido? Pues mira, tenemos muchas peticiones de asesoría, es decir, la asesoría han cogido a sus clientes y han presentado expedientes de sus propios clientes, pero también tenemos muchas empresas individuales, muchos autónomos, prácticamente gran mayoría del sector hostelería, es el que peor lo está pasando, el sector comercio también, y todo lo que tiene que ver con el turismo que no ha venido, porque más que bien hay muchas empresas y las propias asesorías que están presentando a las cosas de sus clientes, hay algunas que no han podido demostrar o que no pueden demostrar lo que es el descenso en ventas de un 30%, son cuotas mensuales, no han perdido esa capacidad en muchos de los casos, y al final lo que hemos querido priorizar con ese descenso en ventas del 30% es que vaya directamente a esas empresas que realmente pueden demostrar que han estado perdiendo dinero. ¿Y la prórroga de este 1,5 millones de euros, para cuándo será la renovación de las ayudas? Pues mira, se quiere hacer con la reincorporación a presupuestos del remanente de tesorería, desde el Departamento de Intervención, mi compañero Félix Romero, que es quien lleva todo lo que es intervención en el Ayuntamiento, está trabajando para que eso se haga lo antes posible. En torno a finales de marzo, principio de abril o principio de mayo, como muy tarde, esa reincorporación del remanente está, que va a coincidir básicamente con el tiempo que los técnicos están valorando estos 854 expedientes, es decir, nosotros, según ley, se nos da un plazo de seis meses, sabemos que no podemos tardar seis meses porque la empresa necesita la ayuda inmediatamente, si dejamos pasar seis meses ellos ya están vendiendo y no necesitan la ayuda para nada, con lo cual somos conscientes de que antes de dos meses lo tenemos que sacar. La reincorporación del remanente va a coincidir con la valoración de expedientes, con lo cual prácticamente se va a dar todo el dinero al mismo tiempo corriendo la lista hasta esos 1.600, 1.700 empresas finales que pudieran acceder a la ayuda. ¿Se están notando las buenas noticias de la apertura, de las fronteras, de la sensación de que vamos a tener un verano ciertamente positivo? Hombre, positivo va a ser si lo comparamos con el año anterior, no va a ser tan positivo si lo comparamos hace dos años. No, en términos generales, evidentemente no. Pero evidentemente va a permitir que las empresas tengan esa entrada de dinero, ten en cuenta todas estas empresas que dependen del turismo, todo el turismo que se ha estado vacunando está deseando salir. Si nos vamos a la búsqueda de Google y a los datos a nivel mundial, Marbella está como número uno en búsqueda de posibles destinos turísticos. La gente está localizando dónde ir de viaje y Marbella está saliendo la primera del mundo. Es decir, la gente ha puesto el foco en venirse aquí a Marbella, con lo cual sí que vendrá el turismo, por supuesto vendrá el turismo vacunado. Vamos a ver cómo se lleva esto, porque al final de los datos que tengamos en Marbella, depende que se cierren o se abran los comercios, la hostelería, el turismo, etcétera, con lo cual esperamos que se establezcan medidas importantes de cara a que cuando venga un visitante, que venga con todas las garantías, que venga con su PCR hecha, esto ya corresponde a la entrada de los aeropuertos o a la salida de los destinos, que puedan justificar que realmente vienen libres del virus, porque no toda la población está vacunada, ni siquiera la de Marbella, que hay un ritmo muy bueno de vacunaciones, pero bueno, ante todo la seguridad. En segundo término y no menos importante, es la posibilidad de que nuestras empresas mantengan su actividad y estén fuertes, y ten en cuenta que hay empresas que lo están pasando muy mal, con alquileres muy altos, con los negocios cerrados, con sus autónomos sin reducir, sino que se le están aumentando las cuotas, es decir, que las empresas lo están pasando mal, pero bueno, los empresarios hemos estado siempre acostumbrados a pasarlo mal y a salir adelante y ya inventaremos lo que haga falta para funcionar. El ayuntamiento se pone de su lado para echar una mano en la media de las posibilidades. Bueno, pues para toda aquella persona que se esté enterando ahora de estas ayudas directas, ¿cómo puede hacer telemáticamente? ¿Cómo puede solicitarlo? Bueno, yo lo que haría, le recomendaría que entraran en www.marbella.es, que es la web municipal, o también en la de empresas.marbella.es. En cualquiera de las dos va a encontrarse un banner de ayudas al sector, y desde ahí tiene las bases, tiene la solicitud, tiene lo que es el videotutorial, como el que se muestra en la pantalla ahora mismo, y esos vídeos lo que te explica es paso por paso todo lo que tienes que hacer. La recomendación, cada empresa, cada autónomo, tiene su asesor, que se vaya a su asesor y se le presente la documentación por parte de las asesorías, y bueno, está muy, muy intuitivo cada vez que entras dentro de lo que es la página web para que incluso ellos mismos, si necesitan el asesor, lo pudieran pedir. Bueno, pues lo seguiremos contando. Cristóbal Garre, gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Y no vamos a dejar de lado la provincia, porque aquí también se producen patés muy ricos, muy saludables y además veganos. Manu Balancino, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te oigo? Muy, muy bajito. ¿Me escuchas muy bajito? Bueno, pues a ver si nuestro compañero Manu nos da un poquito más del... Ahora sí. ¿Tú me oyes a mí bien? Yo te escucho perfectamente, Eva. Yo también, perfecto. Bueno, cada semana nos traes productos estupendos que se fabrican aquí en Málaga, y bueno, uno de ellos, los patés y además con nada de materia animal. Efectivamente, Eva, porque cada semana le queremos descubrir nuevos productos. Tenemos muchos a lo largo de la provincia de Málaga, y en ese vídeo sí es que he quedado patente que la rica gastronomía malagueña nos inunda de ricos sabores y de aromas y también de nuevos alimentos. Te cuento porque hoy es el momento para hablar de paté, de paté vegetales, Eva, y toma nota porque se elaboran de aceituna, de pimiento, de tomate, de alcachofa, de berenjena. Estas son algunas de las propuestas que hoy miércoles le contaremos para que saboren todos estos sabores de la provincia de Málaga. Bueno, qué maravilla. Y además hay que decir que gran parte de ellos o casi todos son ecológicos. Efectivamente, es una nueva tendencia. Ya sabes que nos estamos cuidando de cara al verano y también fruto de esta pandemia han hecho que esos datos se vayan modificando. Lo cierto es que hay un montón de paté. Y te voy a contar porque, primero de todo, hay esos patés de aceitunas, de aceitunas que elaboran algunas de las provincias, algunas de las empresas, incluso que están adheridas a las marcas Sabora Málaga, a esa marca de promoción de la Diputación de Málaga, y son aceitunas, patés de aceitunas. Hay tanto verdes como patés de aceitunas negras. Y algunas de las marcas incorporan anchoas. Ese tradicional tapenade que muchas veces se consume, sobre todo en Cataluña, por ejemplo, o en toda la región de Francia, hay esa receta del tapenade que incorporan a esas aceitunas un poco de anchoa. Pero, en este caso, si hablamos de paté vegano, son ese paté de aceitunas, tanto verdes como rojas, que se le adiciona aceite de oliva virgen extra, un toquecito de sal y tenemos un paté para chuparse los dedos. Y muchos de ellos no tienen ni miel, ni leche, ni huevos. Se elimina a absolutamente cualquier rastro de origen animal. Efectivamente, y van más allá porque muchos no contienen, como bien decías, ni gluten, ni lactosa, puesto que eso esté abierto a todo el público. Te cuento porque hay más. Si nos vamos, por ejemplo, desde esa molienda verde, esa empresa que elabora ese paté de aceitunas verdes, en este caso esa cooperativa de Veralauría, en la Serranía de Ronda, hoy nos vamos a ir también para un paté bastante sugerente, al que debéis de probar porque está muy rico. Ya lo llevaremos algún día al programa para que lo puedan probar. Es un paté vegano de alcachofa y un toque de albahaca. Imagínate cómo pinta esto, Eva. Bueno, pinta maravillosamente. ¿Y para qué se utiliza, sobre todo, como entrante, no? Efectivamente, estos patés al final son esos pequeños aperitivos que nos podemos hacer previos a una comida o cualquier pescado o cualquier marisco o cualquier carne que tomemos. Este en concreto, ese paté de berenjera con un toque de albahaca, al final es bastante sugerente. Este se elabora en una cooperativa que se llama Aljaque. En concreto, esa cooperativa está en el municipio de Montejaque. Y ahí elaboran este paté de alcachofa y albahaca, pero tiene más porque uno de los más representativos de ellos, Eva, es uno que está exquisito. Lo he podido probar. Es pimientos asados, en este caso pimientos rojos, con un toque de harina de almendra. Sería que lleva almendra. Por tanto, hay que dar finalistas de algunos concursos y le añaden, pues, tanto esa almendra típica de la cooperativa de Almensur, ecológica, por cierto, ese toque de aceite de oliva virgen extra, un toque de vinagre, pimentón y sal. Y este paté de pimiento es riquísimo. Riquísimo, Eva, para, por ejemplo, si tenemos unos trocitos de carne que no haya sobrado del día anterior, por ejemplo, lo fileteamos bien y una tostada de cualquier trocito de carne, ya sea de ternida o de cerdo, pues se convierte en un aperitivo perfecto. Bueno, originales son un rato. Hay que decir que otra de las modalidades que a mí esa no me convence tanto es la de coliflor. Sí, te cuento, porque, a ver, el coliflor está a la boca de todos y, sin duda, una de las tendencias gastronómicas es el coliflor. Por cierto, tenéis que probarlo porque yo lo he descubierto hace poco, no soy mucho de comer coliflor. Sí es cierto que en mi casa siempre mi madre lo hace actualmente, pues, hervido. Luego, después le echa un poquito de salsa bechamel y lo gratina al horno. Pero en este caso, hace muy poco tiempo, lo he podido probar, por ejemplo, una crema de coliflor. Por una crema de coliflor que añadimos, pues, cebolla, puerro, patata, un poco de coliflor, lo trituramos todo y queda riquísimo. Y esos patés hay de coliflor, en este caso, pues, también de Ecomelgar, de Ecomelar, en concreto de esta cooperativa de Aljaque, que elaboran ese paté de coliflor. Por cierto, bastante rico, Eva. Lo tenéis que probar porque realmente tiene otros matices totalmente diferentes. He acostumbrado un poco, muchas veces, al coliflor tal cual, incluso, por ejemplo, Chef con Estrella Michelin, pues, lo que hacen es picarlo a todo ese coliflor y queda como una especie de cuscú de coliflor. Y está bastante rico. Y más allá, también tenemos otros tipos de paté, Eva, que te cuento, por ejemplo, el paté de tomate seco. Es uno de ellos que es, sin más, de triturar, pues, esos tomates secos con un poquito de aceite de oliva virgen extra y se queda un paté riquísimo, riquísimo. Incluso, si en una masa de hojaldre le ponemos un paté de ese tomate seco, lo metemos al horno y luego después le rallamos un poquito de queso o, antes de entrar al horno, pues, un poquito de mozzarella o, por ejemplo, un queso de carneño un poquito semicurado, al final va a estar riquísimo. ¿Dónde podemos encontrar todos estos patés? ¿Cómo comprarlos y a qué precios? Pues, te cuento, lo podemos encontrar sobre todo en esas tiendas más gourmet, en algunos lineales de supermercado, en esas estanterías, un poco de los productos autóctonos de nuestra provincia, lo podemos encontrar. Y en cuanto al precio, oscila en eso, entre más o menos unas tarrinas de 250 gramos, entre 3 y 5 euros aproximadamente. Decirte que más allá de estos pateles veganos tenemos, por ejemplo, paté de queso, que también está muy rico. Se elaboran a lo largo de toda la provincia, por ejemplo, la que sería el porticatero en Yunquera o el pastor del valle en Laurín el Grande o la hortelana en Coín. También tienen diferentes patés, a que muchos le añaden un toque de guindilla, diferentes toques de picante o de romero y realmente serían más allá de esos patés 100% veganos. Eva, también nos podemos encontrar paté de queso, por supuesto, de queso de cabra. ¡Qué rico! Bueno, de todos ellos, ¿con cuál me podría quedar? ¿Cuál me recomiendas? Mira, a mí me gusta mucho el paté de tomate seco porque permite implementarlo en cualquier tipo. Incluso muchas veces ese paté de tomate seco lo pones como en un hojaldre, como he dicho antes, en una tostada, o incluso una cucharadita en alguna pasta, una pasta cocida con una cucharadita de paté de tomate seco, al final está riquísimo. Ten en cuenta que es un paté con mucho sabor, de ese tomate deshidratado que al final concentra todos los sabores y realmente Eva está para chuparse los dedos. Bueno, pues me lo apunto, me lo pruebo. Gracias Manu, te dejamos porque sabemos que tienes una reunión, que el Zoom te echa humo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta el próximo miércoles! Gracias. Nos marchamos nosotros ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias!